Bien, en esta clase tenemos que personalizar, tenemos que configurar nuestras clases Entity para que se puedan serializar correctamente en JSON y que este JSON incluya las relaciones entre las clases, entre los Entity. Vamos a realizar algunas pruebas en Postman y vamos a ver que van a ocurrir algunos problemas, algunos errores típicos de JSON cuando tenemos relaciones en ambos lados, en ambos sentidos. De forma automática, cuando se serializa en JSON, lo que hace es invocar los métodos get, todos los getter del Entity para construir el JSON. Y por supuesto, cuando tenemos relaciones bidireccionales, va a cargar y serializar el objeto de la relación, pero como también este objeto de la relación tiene el atributo de la contraparte, se va a provocar, a producir un loop, un loop infinito. Por ejemplo, cliente va a invocar todas sus facturas, pero a su vez facturas va a invocar a los clientes y después por cada cliente va a invocar también nuevamente la factura y así se forma un loop infinito hasta que se rompe el JSON. Entonces tenemos que detener en algún lado la serialización en las relaciones para que no siga el loop infinito. Eso es una de las cosas que tenemos que solucionar. Otra cosa también, como estamos trabajando con fetch del tipo carga perezosa, leasing, lo que obtenemos es un objeto proxy que contiene atributos basura. Por ejemplo, el handler, el Ethernet leasing inicializer, son atributos que tenemos que eliminar, que quitar de la serialización de JSON. Pero bien, son cosas que tenemos que configurar. Pero antes vamos a configurar Spring Security para dar acceso público, permit all, algunos endpoints. Por ejemplo, para ver el detalle de los clientes, clientes por ID. Y también para los endpoints que vamos a crear después de las facturas. Así que nos vamos a la configuración de Spring Security. En out nos vamos a resource server config. Y acá tenemos que tener otro unmatcher. API clientes. Pero con el ID. Vamos a copiar. Y vamos a pegar. Y este sería para las facturas. Bueno, todavía no tenemos el controlador de las facturas. Pero después lo vamos a tener. Pero la idea es dejar esto ya configurado. Solamente para desarrollo. Para tener acceso público. Y no tener que estar iniciando sesión a cada rato. Pero después, una vez que finalicemos el ejemplo de facturación. Vamos a agregar los permisos y reglas de seguridad en las facturas. Y también, por supuesto, vamos a quitar este permit all para el detalle de los clientes. Perdón, acá es clientes. Me comí la S en plural. Bien, y lo segundo. Nos vamos al controlador. Y en cliente ID, en el método show, para ver el detalle. Vamos a comentar el secure. Solamente comentar. Pero como digo, después vamos a volver atrás. Y vamos a agregar todas las reglas correspondientes. Vamos a guardar. Y vamos a ejecutar. Y en postman, vamos a ver el detalle del cliente 1. Enviar. Entonces, si se fijan, acá tenemos un tremendo JSON. Que es recursivo, es infinito. Tal como explicaba, invocamos al cliente 1. El cliente 1 lista sus dos facturas. Pero sus dos facturas también tienen relación con el cliente. Nuevamente, el cliente vuelve a listar sus facturas. Y así sucesivamente. Entra en un loop. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar estas propiedades de la relación inversa. Para que solamente, cuando listemos clientes, muestre sus facturas. Pero sus facturas no tenga que volver a realizar el cliente. Entonces, nos vamos primero al código. Nos vamos a la clase Entity, cliente. Y tenemos que configurar acá. En facturas. Entonces, utilizando esta anotación, JSON Ignore Properties. La copiamos y la vamos a pegar. Es un arreglo. Así que con las llaves y de la clase Factura, de este atributo, por cada factura, vamos a ignorar la relación inversa. Que sería justamente cliente. Perfecto. Ahora, tenemos que hacer exactamente lo mismo en la contraparte. Entonces, vamos a copiar esto. JSON Ignore Properties. Lo copiamos. Y nos vamos a la clase Factura. En cliente, vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero, la relación inversa, que sería Facturas. Entonces, cada vez que queramos listar a una factura, vamos a obtener el cliente. Pero, de este cliente, vamos a ignorar la factura. Para no entrar nuevamente al loop infinito. Entonces, es importante ignorar siempre la contraparte de la relación. La relación inversa. Vamos a guardar. Pero igual, a pesar de que solucionamos este problema, vamos a tener otro problema. Vámonos a Postman. Y adelantando, este otro error que vamos a tener, está relacionado al Fetch del tipo Carga Perezosa. Ya que va a incluir atributos basura del objeto proxy. Enviamos. Se fija, acá tenemos un atributo Ivernet LeaseInitializer. ¿Dónde? En Item Producto. Entonces, muy parecido a lo que hicimos anteriormente. No sé si se acuerdan, pero cuando teníamos las regiones, también agregamos el JSON Ignore Properties. Para quitar estos dos atributos basura. Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar esto y lo vamos a incluir en cada relación. Partiendo primero por Item Factura. Que es justamente donde nos dio el problema. En Producto. Acá. Pero también vámonos a Factura. Vámonos a Items. También lo vamos a incluir. Y en Cliente. También vamos a incluir estos dos atributos. Junto con Facturas. Son atributos que tenemos que excluir, ignorar en el JSON. Vámonos a Cliente. Y en Cliente también. Acá. En la relación con Facturas. Ignoramos Cliente. Y estos atributos en Factura. En la relación de las facturas. En el Entity Cliente. Y eso sería todo. Vamos a Guardar. Guardamos todos. Y volvemos a Intentar. Perfecto. Ahí tenemos entonces el detalle cliente. Con sus datos y su factura. Si se fijan. Acá tenemos el listado o en arreglo de facturas. Que serían dos. Factura Equipo de Oficina. Que tiene cuatro ítems. Con sus productos. También está la relación con sus productos. Y tenemos la factura dos. Factura Bicicleta. Con un solo ítem. Que es la bicicleta. Bianchi. Entonces ahí tenemos la relación. Completa. Y si se fijan. En cada relación. No se incluye la relación inversa. Que es lo que provocaba el loop infinito. Y también excluimos. Todos los atributos basura. Del objeto Entity Proxy. Que se carga con el Fetch Lease. Con la carga perezosa. Entonces de esta forma. Podemos anidar las relaciones. Entre los objetos. Cliente contiene facturas. Facturas. Contiene ítems. Varios ítems. Y cada ítem. Va a contener un producto. Entonces ahora sí que. Estamos listos. Para comenzar a trabajar también. En paralelo. En el frontend. En la próxima clase. Vamos a ir a Angular. Vamos a crear nuestras clases. Tiescript. Para la factura. Para el ítem factura. Y para producto. Y la idea. Es listar las facturas. En el detalle del cliente. Sus facturas asociadas. Por ahora. Quedamos hasta acá. Nos vemos.